Esto es Invasión Tigres en Pachuca Hidalgo Desde Mundo de Fútbol Pachuca te presentamos lo siguiente ¿Cómo no voy a alentar? ¿Cómo no voy a alentar? Aquí en mi corazón, la pasión que hizo mi alma Gracias a la Tesorito, gracias, gracias Y yo soy tigre de corazón Porque queremos venir a darle a los tuzos una sopa Ay, ¿a darle qué? Perdón ¿A darle? Y ahora sí, rumbo, a la espalda Ruta 72, ruta 72 Pues le pedimos ahora que nos vas a sacar campeones, vamos a ser campeones, ¡claro! Vamos a ver el amor de una tusa y un tigre Una tusa que le va a los tigres Aquí está la muestra A ver, acá tenemos a un luchador ¿De qué equipo eres, amigo? Vengo apoyando a los tuzos, la neta, lo siento, ¿eh? Estoy de este lado de la banda, pero tuzos ¡Arriba los tuzos! Y yo hace de ser baja california Claro, quedamos descalificados, pero venimos a apoyar a los tigres ¡Bien! Ah, le gusta el paranuera Claro que sí A ver, ¿qué me ofrece? ¿Casa? ¿Carro? ¿Qué? ¿Qué más? Ofrezcale un pantalón ¿Pero por qué lo divestieron? ¡Ay! Hasta con baba y todo, qué sabroso ¡Esto es la afición tigre! ¡Vamos, Pachuca! ¡2-0! ¡Vamos, Pachuca! ¡Y ya no, hombre! ¡Vamos, Pachuca! ¡Vamos, Pachuca! ¿Qué te lo hizo? Mi mamá ¿Tu mamá? ¡Ay, Pachuca! ¡Ay, Pachuca! ¡Pachuca! ¡Anda bien ambientado, ¿verdad? ¿Usted anda bien ambientado? Sí, ya estoy, ya estoy ¿Qué es eso? Pachuca Pachuca está accionado del corazón, del buen colorado Hoy le pegamos a los tigres Están mis hermanos, mis amigos Pachuca, puesta, 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 pu No, no soy regiomontano, de hecho soy nacido en Tabasco, pero soy tigre de corazón. No hay raza como esta, planeta. Bien feliz con toda la familia y los amigos y las amistades. Muy bien, yo soy rayado, pero aquí estoy apoyando a los tigres con mi familia. ¡Sigue el campeonato! ¡Vamos a ser campeones! ¡Ya lo merecemos porque somos la mejor afición! Quiero volver a tener otro campeonato desde el 82, que no somos campeones, pero esta vez sí lo vamos a conseguir. Se acabó. Se acabó, ya lo dijo él. ¡Que lo vengan a ver! ¡Ese no es un partido de una puta de cabal! ¡Que lo vengan a ver! ¡Que lo vengan a ver! Desde Pechoque Hidalgo, Invasión Tigres.